Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo un resumen del día 2 de los test post Gran Premio de Gran Bretaña 2016 de Fórmula 1. Bueno, como ustedes saben, este pasado miércoles se disputó el día 2 de los test post Gran Premio de Gran Bretaña de esta temporada 2016 de la Fórmula 1 en el circuito de Silverstone. Como sabemos, como dice aquí el título, Mazepin ha impresionado con el Monoplaza Force India BJM09 y además Kimi Räikkönen fue el líder de la tabla de tiempos. Recordemos que el ex campeón finlandés marcó una super vuelta con neumáticos blandos y el más maratoneado fue el francés Esteban Ocon. Y también destacó el ruso de Force India, el ruso, el ruso, debutó el ruso debutante de Force India, Nikita Mazepin. Así fue este test el último día del post Gran Premio de Gran Bretaña y bueno, ahora a continuación les voy a dar una lista con los pilotos que han estado. El primer lugar fue obviamente para Kimi Räikkönen, segundo lugar Esteban Ocon, tercero Pierre Gasly, cuarto Nikita Mazepin. En quinto estuvo el belga Stoffel Van Dorn de McLaren, en el sexto Valtteri Bottas de Williams. Santino Ferrucci del equipo Haas estuvo en el séptimo, en el octavo Jolion Palmer, titular de Renault. En el nueve CT Cámara de Toro Rosso, en el décimo Jordan King y un tal piloto Pirelli que no sé cómo se llama. Bueno, así estuvo el último día de los test post Gran Premio de Gran Bretaña y esa fue la lista. Y bueno, con esto me despido, nos vemos en otro video. Soy TF CoyoteF1, adiós camifuera, chao.